Tras su toma de protesta como regidora del municipio de Querétaro, Paulina Guadarromero, representante del partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento Capitalino, denunció una serie de inconsistencias con respecto a los espacios de trabajo en Centro Cívico. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, la regidora expuso el 2 de octubre que a pesar de iniciar sus funciones ese día, el Ayuntamiento Querétano no le había asignado un lugar fijo para realizar sus actividades. En primera instancia, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Franco González, le asignó un espacio vacío que posteriormente reclamó el síndico Claudio Cinesio Flores, aunque ese día no se presentó a trabajar. Ante la falta de asignación de un espacio por parte del Ayuntamiento, la regidora se instaló en una de las 10 oficinas vacías en el piso. No obstante, al día siguiente, personal irrumpió en dicha oficina resguardada con seguro. Que ahí me iba a instalar mientras. Y de pronto, pues al otro día, mi equipo llega temprano a trabajar, la puerta cerrada, irrumpieron la chapa que yo le puse llave para resguardar mis objetos personales y documentos oficiales. Y la abrieron con un cerrajero, tomó el secretario, perdón, el síndico regidor, mis cosas y las metió en una caja, lo cual es completamente una arbitrariedad. Tras este acto, la regidora acusó que los regidores de la planilla oficialista tomaron posesión de oficinas VIP en el edificio. Ante los hechos, Aguador Romero acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para levantar una constancia por actos de discriminación y violencia política de género. A la par, la regidora denunció que se presentaron otros actos de desorden y de falta de comunicación al inicio de la nueva administración. Y esto es una constante. Entonces, aquí el tema no es la oficina, el tema es cómo se atiende a las personas aquí en Centro Cívico, cómo hay discrecionalidad, cómo hay prepotencia y abuso de poder. Por ello, exhortó a las autoridades municipales a trabajar en conjunto para atender las problemáticas sociales. Lo importante son los problemas que estamos viendo diario de inseguridad, los problemas que estamos viendo de drenajes abiertos en prácticamente todos los mercados, los problemas son el tráfico, la movilidad, el transporte público y pues yo creo que ya es tiempo de entrar en materia. Para Meganoticias, Kevin Mascotto.